Música pero saco con huevito si quieren no me pegaron Uy casi se te da un huevito este huevo pero esto entretengalo la niña si esta easy peasy bro te saco con huevito Gabriel mire es que eso te lea el cartel F marica póngase en la esquina ahhh es que ahhh me cripto a uno ah no se hacia atrás tengo que ir con el huevito y este donde esta no se aparecen 440 1080 en una parte re nazi marica re nazi ahora va a ir a recortar a su madre Mario usted no tiene anti trapper no salga 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 ya sale si ah bueno creo que me he muerto chicos y me salio otra vez no me tachó me tachó de 0 a 1 segundos quiero trapear al bar que inteligente que trapera un bar si es que esto tiene huevitos tiene huevitos no dígame que si no potee me potee me potee me dale lo pepeano se trajo noche noche ese ahh me trapearon que maricones no re nocheadito re nocheadito papá me guardo las cosas bonitas 321 bueno en fin esto como que llaman leyendas tengo 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 para darse no puedo entrar con lo que va a revivir este man el astral coloque barra pero que me va a revivir por lo que me va a revivir que me mataron revive que it's mine it's mine it's mine mi nombre farm a la forma de formar el sitio a rango que tengo rango pero es que no me deja pero porque es tan difícil trapear no sé amigo el man pool el man pool ya 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 voy a bajar llegué a otros otros cosas no tiene nada más ahí ya 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 fuerza fuerza ya 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 la cagaste amigo cagaste compa se tiraron los cagaron los dos fuerza dos otra vez no de fuerza cada vez que puedo ay cagaron amigo a minuto que los saquen los otros putos tiro home tiro home no 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 te tires porque si no no te puedo pegar a ti o sea te ayudo o sea te ayudo para afuera no se me va a acabar la hacha se me va a acabar la hacha le tiro un fit le tiro un fit le tiro un fit no creo que va si 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 espete voy la están resañando amigo Se enocio creo uno, creo que uno se enocio Se enochece, se enochece si puede No, no puede, no, no me fixio Se me va a romper la hacha Tíreme una spada, alguien que me tira una spada Ah, se salió, se salió, se salió Que puta rata Sal, sal de ahí Es que son demasiados No puedo dar fuerza 2 Pero creo que hay fuerza 2 Ah, no, hay fuerza 1 No, se me rompió la hacha Se me rompió la hacha Voy Y me la hacha Saquenme, saquenme, saquenme Se me rompió la hacha Ah, me tiraron y no tengo perlas Voy a tratar de buscar hierro Busqueme hierro, hierro, hierro 20 segundos Ah, se me rompió la hacha Voy a tratar de ir picando Voy a tratar de ir picando Manténgase, manténgase que le pico por debajo Le pico por debajo Le pico por debajo No, se me rompió también la otra espada Le pico por debajo, le pico por debajo Le pico por debajo Ahí, ahí, ahí Corra, corra, corra Ponte ese, ponte ese Stop ese, stop ese Ojo, parche Lo mejor, lo mejor que he hecho Lo mejor que he hecho Lo mejor de lo mejor Hola Eso, eso, eso Eso, fuerza, fuerza, fuerza Ah, perro, te me cagas, no pendejo Ah, se nos chompe Deme resist, 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 resist No, saqueme, 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 no ya No puedo, no puedo Espera, espera, voy, voy, sigo yendo, sigo yendo Aguante, aguante lo que más pueda, aguante lo que más pueda Resist 3 Eso, eso, no, ya morí No, 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 no Lo que queda, lo que queda Quítese, quítese Uno podía Bueno, ahí ya hagamos clip Bueno chicos, espero que les haya gustado